El presidente Andrés Manuel López Obrador Correcto, el mandatario mexicano respondió que respeta la decisión del Poder Judicial, hecho que demuestra que el nuevo gobierno ando actúa por consigna. En este caso el nuevo gobierno no actúa por consigna, es decir, no se le obliga a ningún juez que castigue a nadie, nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial. Por lo anterior, AMLO reiteró que la actual administración no será escenario de persecuciones políticas, mucho menos de opositores o de aquellos a quienes se les fabricaban delitos. Sin embargo, aclaró que, de demostrarse la culpabilidad de algún funcionario público, las autoridades correspondientes no dudarán en hacer valer la justicia y deslindar responsabilidades. Nosotros no tenemos fobia contra nadie ni vamos a usar la ley para represalias. En el PAN Sonora estamos felices por Guillermo Padrés y su familia. Ha recuperado su libertad condicional a la que siempre, por ley, tuvo derecho. Nunca le devolverán esos 27 meses y tres navidades de su vida. Siempre tuvo el derecho constitucional a llevar su proceso en libertad. En jornadas recientes, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, dio sus primeras declaraciones tras salir del reclusorio Oriente. A través de audio circulado por diversos medios de comunicación, se escucha al exmandatario panista agradecer a todos los que lo acompañaron durante su proceso penal hasta lograr salir de prisión, al tiempo que se mostró sorprendido, alegre y efusivo. Por la resolución del juez, les mando a todos ustedes un abrazote, espero verlos pronto a todos mis amigos. No más les puedo decir pues gracias a todos por todo, ya estoy libre, cabrones, agárrense, hijos de la chingada. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador, El Universal y La Neta Noticias Foto. Archivo LNN Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós Powered by Facebook